Estaba desgastándote la suerte A ver si poco a poco me olvido de ti A ver si gira la moneda A ver si fundo las estrellas Para cuando se encienda ya no estés aquí Estaba reventándome la pena Estaba tan borracho que hasta fui feliz Haciendo noches en la vera Pensando en lo que ya no era Haciéndome la idea de vivir así ¿Cuándo pasó el huracán? ¿Cuándo ha estallado el Big Bang? ¿Cuándo pusimos el punto final? Estaba enviando los sueños y las llaves al mar Estaba encantando a tu lindana Estaba encantando a tu lindana Te vi cruzando aquella acera Al que iba de tu lindana Al que iba de tu mano Me recuerda a mí Estábamos golpeándome lo que estaba en el mar Estaba encantando a tu lindana Estábamos golpeando las cadenas Cuando pasó el fracán, cuando ha estallado el Big Bang Cuando pusimos el punto final Al mirar los sueños y las llaves al mar A sentirse pequeño, a volver a empezar A sentar los consejos, no volver a llamar A mirarse al espejo, a atreverse a saltar A sentar los consejos, no volver a llamar A mirarse al espejo, a atreverse a saltar A ver...